No fue mucha gente al Estadio Capriles, unas 5 mil personas, una tarde súper calurosa en Conchabamba, promediando entre los 33 a 35 grados centígrados. Cristelán venía de ganarle a Nacional Potosí, Petolero también venía de conseguir su primera victoria. Cristelán formó con uniforme negro y ese minuto de silencio fue en homenaje al primer aniversario del fallecimiento de Otoniel Novillo, el kinesiólogo que hizo historia en el equipo aviador, trabajando más de 50 años con el equipo aviador. Por eso jugó de negro hoy día el equipo de Visterman y lo hizo con Hugo Suárez, Cristian Machado, Eduard Centeno, Mauro Zanotti, Gerson García, Luis Carlos Paz, Sebastián Romero, Maximiliano Andrada, Gerardo García, Verodia, el español, Augusto Andaveris y Pablo Salinas. Fue buen partido del equipo rojo, moviendo toda la estantería de ofensiva con Andrada, con Verodia, buen partido de Salinas, buen partido de Andaveris y Petolero que solamente se dedicó a aguantar el cero y solo lo pudo hacer hasta la media hora. De ahí en adelante el partido se facilitó para Visterman que va acabando con este maleficio del anterior torneo de no poder ganar como local. Promediando el primer tiempo el árbitro Alejandro Mancilla en una decisión muy inteligente y correcta paró el partido para que beban agua y se refresquen los jugadores por la altísima temperatura. Volvió el juego y la genialidad de Verodia, una jugada bien fabricada en la semana. Sale plenamente habilitado Salinas, intenta mandar el centro, se le escurre la pelota a Jorge Ruth. Primer grito de Salinas la tarde de hoy, el 1-0 para Vister a los 34 del primer tiempo. Ojo con este Verodia, es muy buen jugador. Durante la semana lo veníamos diciendo, apenas tenga la oportunidad de jugar como titular, seguramente va a marcar diferencias, un jugador distinto que tiene Visterman en el medio campo y aquí ya comenzó a dar sus frutos. La habían trabajado aparentemente con Salinas y muy bien este hombre que siempre marca goles. Aguantó el fondo del equipo de Petroleros, pero no lo suficiente como para pensar que se podía llevar por lo menos un empate a la ciudad de Cochabamba. Y aquí llega Andaberris para poner el segundo gol, otra jugada rápida también por el sector derecho. Hacía agua por ahí la defensa del equipo de Petroleros que ya definitivamente no aguantaba más. Aprovechan ellos cuando juegan en Villamonte el tema del calor. Aquí hizo calor en la ciudad de Cochabamba, no tanto como hace en Villamonte, pero también lo sintieron. Y mire lo que hace Verodia, qué lindo remate. Media distancia, tapaba todo lo que podía el arquero del equipo de Petroleros. 2 a 0 y era un resultado complicado para el equipo de Yacuy. Una total distracción en la jugada del segundo gol que llegó al minuto 36 a través de Andaberris. Intentó salir un poquito el elenco de Petroleros que no sumó, pero al no sumar la paz todavía tiene algo de tranquilidad en el tema del descenso directo. No así en el indirecto porque cada vez se aleja más Nacional y Wilstermann. Son los otros equipos que están implicados en un posible descenso indirecto. El equipo de Petroleros formó con Jorge Ruth, Fernando Montenegro, Abraham García, Aldo Gallardo, Vladimir Compas, Juan Camilo Ríos, Alfaro Uriona, Freddy Chispas, Omar Morales, Luis Guevara, Yaner Guasa. Un par de opciones de gol, encontró hacia balón parado el equipo de Petroleros. Muy buena la intervención ahí de Suárez para sacar dos remates consecutivos de la ofensiva del equipo de Apasa, que se animó a atacar en el segundo tiempo. Ingresando como cambios, José Padilla por García, Cristian Pulido por Guasa y Jorge Benítez por Gallardo. Una vez la asistencia, nuevamente la asistencia, perdón, por parte de Sebastián Romero, el volante argentino. El único extranjero junto con Zanotti que se quedó el año pasado y está jugando mucho mejor. Ahí nuevamente Romero abre la cancha, Salinas levanta la cabeza y Andaveris define libre, cruzando el frentazo ante el retorno del portero Jorge Ruth y liquidando totalmente el partido. Al minuto 22 del segundo tiempo, nuevamente la combinación, Salinas-Andaveris para el segundo gol en el partido y en el torneo para el Morocho-Yungue. Es muy bueno el centro de Salinas que estuvo inspiradísimo la tarde de hoy. El centro es perfecto, no acompaña a la defensa, el arquero tiene que salir y queda a medias definitivamente. Y aquí sale lesionado Andaveris. Trabajó muy bien la gente de Wilterman. Copito Andrada le va encontrando la vuelta ya a este equipo aviador. Ha logrado resultados importantes y sobre todo que el equipo comience a jugar como quiere la gente en Cochabamba. Y Petroleros que es mucho esfuerzo, mucha entrega, porque es un equipo que tiene ciertas limitaciones. Hizo lo que pudo, quizá no pensó que iba a tomar cuatro goles, pero finalmente terminó volviendo a Yacuiba con cuatro goles. Aquí tuvo la oportunidad de descontar, tuvo dos o tres situaciones para descontar a la gente de Petroleros, pero el Chila Suárez también estuvo atento. Mereció al menos un golcito Petroleros, sobre todo en lo hecho por el segundo tiempo. Centro de Lucas de Francesco y en la boca del arco, Cristian Castillo, otro de los argentinos que tiene el equipo aviador. Intenta mandarla a Langu y la manda por arriba. Castillo reemplazó a Andaveres que dejó la cancha con un problema de lesión. Nicolás Suárez reemplazó a Paz y Lucas de Francesco al español García Berodia. Aquí está el centro que va a recibir de Francesco. Luego Romero, linda combinación entre los tres jugadores de Wilstermann y el segundo gol de Salinas. Ya corría el minuto 90 del partido, buena victoria de Wilstermann como local segunda consecutiva. El Rojo y Petroleros que no tuvieron expulsados en la jornada de hoy. En la próxima fecha Wilstermann será visitante ante Blooming, mientras que Petroleros será local frente a Oriente.